Una deuda que sobrepasa los 3 mil millones de dólares es la que lleva el gobierno durante este periodo de pandemia, comprometiendo más del 30% del presupuesto para 2021. Pero el doctor en Economía, Hugo Noé Pino, preocupa que ese dinero sea utilizado para financiar actividades proselitistas. En lo que se ha señalado en una dictadura, no solamente dictadura de naturaleza política, sino que van a dejar al país sumamente endeudado, lo cual va a requerir un ajuste fiscal sumamente fuerte en el futuro cercano. ¿Y quién paga ese ajuste fiscal? Pues la mayoría del pueblo hondureño con los impuestos. La factura de este endeudamiento la pagarán todos los hondureños y ese reajuste fiscal se lo pasaron al próximo gobierno, señaló el expresidente del Banco Central de Honduras, Edwin Araque. Por lo tanto, los ingresos tributarios van a absorber el 50% del servicio a la deuda. La pregunta es, ¿cómo se va a financiar el sector de educación, el sector salud y el resto de la burocracia? Ahí está el riesgo de tener que poner un paquetazo en el año 2022 que no sea como va a ser el gobierno. Es decir, hay una incertidumbre y una desconfianza total. Actualmente el 35% del presupuesto para 2021 está comprometido para el pago de la deuda que se ha adquirido durante esta pandemia. Desde Sciopamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Luz Indurón, les informó Deilerita.